Grupos de teatro, grupos de danza, cofradías, todos unidos en Paiporta. Presidenta, ¿qué pasa, qué se hacen con esos donativos que la gente dona para la cofradía? Hay que hacer la fiesta. Hacer la fiesta, ¿no? Que es lo importante, que tiene unos gastos y hay que realizarla. Hacer la fiesta y como vendemos a mí la lotería todos los meses... Así pueden sufragar todos los gastos de la fiesta. Conchín, supongo que la cofradía está abierta, ¿no? A aceptar nueva gente, más gente, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea que esperan ustedes que... Sí, porque es que si no nos abrimos es lo que pasa. Estamos ya la tirada de años y nos vamos haciendo viejas. Entonces tendremos que dar paso a la gente nueva. Mayores, se va... Mayores, mayores. Bueno, mayores. Viejas nunca. Pero los años están ahí, claro, la gente nueva se tendrá que incorporar, la gente más joven. Pero se va incorporando gente joven o no? Sí. 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 Este año hay bastante gente joven que quiere quedarse. Entonces hemos dicho que de momento, claro, se tienen que hacer la reunión, se tienen que entregar cuentas y a partir de ahí pues ya se estudiará, si se quedan, porque claro, yo pienso que sí, que deben quedarse. Trinidad, pues a mí me gustaría que hiciera una llamada a la gente joven de toda la comarca y Paiporta para que se... Hay bastante gente joven que quiere incorporarse bastante. Que quiere incorporarse. O sea que este año empezaron 30, ahora son 60 y el año que viene probablemente superan los 100. Pues no sé, no sé, ya veremos lo que pasa. ¿Usted qué piensa, señor concejal? Bueno, parece ser, por lo que yo he oído por aquí y por allá, pues bueno, hay quien está de acuerdo en que entre más gente, hay quien no está de acuerdo en que entren, en toda sociedad viva, pues está este contraste de opiniones. Pero yo creo que es bueno que en esta sociedad no se cierre nada, que todo esté abierto y que todos participemos, porque al final eso es pueblo. Pues sí. Sin lugar a dudas. Bueno, y entonces, ¿qué nos queda en los próximos días, en las próximas semanas? ¿Nos queda algún acto? Pues sí, los tres actos del teatro. Los grupos de teatro. El teatro, grupo de teatro. ¿Qué cuándo van a ser? Pues últimos, la semana que viene. Esta semana que viene, no la otra, que será el final de mes, y la semana siguiente, que será el Teatro Lliure, actuará 28 y 29, si no recuerdo mal, y la semana siguiente actuará el Boira, sábado y domingo también, en el Auditorio Municipal de Paiporta. Auditorio Municipal de Paiporta, 28 y 29. Y además tenemos alguna primicia, queridos tan espectadores. Además, les digo que vayan, porque en las dos se van a divertir, porque una se llama, la primera que hace el Teatro Lliure, es Políticamente Incorrecto, o Políticamente Correcto, y el día del Grupo Boira, son dos obras en valenciano, que es, bueno, la risa para pasárselo bien, olvidar esta crisis, se olvida todo, lo aseguro, porque ha asistido a algunos ensayos, y es espectacular. 28 y 29 de mayo, en Auditorium de Paiporta, ahí tienen esas dos grandes obras, tres grandes obras, en honor a la Virgen de los Desamparados o con motivo de la celebración de la Virgen de los Desamparados. Bueno, pues a mí me queda simplemente ya, Trinidad, que usted diga algo también, ahora con esta última ronda, hagan una llamada a que participe la gente de Paiporta. Claro, sí, eso lo hacemos siempre, todos los años lo hacemos, para que participen, y participan, porque todo el pueblo está suscrito a la corredía de la Virgen de los Desamparados. Eso está muy bien, hay corazón solidario, ¿no, Conchín? Sí, sí, mucho. La verdad es que la gente se porta muy bien, muy bien. Porque ahora, por ejemplo, las dos recaudaciones que hemos hecho de la banda municipal y la primitiva de Paiporta, las dos recaudaciones van íntegras, íntegras, al colegio que tenemos de las Hermanas de la Caridad, para obras de misiones de Burundi y África. Y los tres teatros, lo mismo, esta recaudación, ahí la cofradía, no es para nada, es íntegro para misiones. Pues señora presidenta, además de los gastos, todavía les da para ayudar a los demás, que está muy bien. Se trabajamos mucho, pero sí, se porta muy bien. Para Burundi y para África, ¿no? Sí, para las misiones. Perundi y Perú. Perfecto. Pues presidenta, ¿algo más? Pues decir que colabora todo el pueblo, que estamos muy orgullosos de ellos y que han sido unas fiestas maravillosas. Maravillosas, como seguro que lo seguirán siendo. Enhorabuena a las tres y don Luis. Enhorabuena también, muchas gracias. Y lo he dicho, lo importante, que el ayuntamiento ponga los medios y ayude a todos los colectivos que celebran sus fiestas y tradiciones, ¿no? Sí. Yo, como sabes, estoy muy contento de ser el concejal de cultura de un pueblo tan vivo y con tantas ganas de hacer cosas. Yo, hay algunos que me dicen, bueno, todos van a pedirte y todos. Y yo digo, es que estoy contento de que pidan. Porque eso es señal de que viven la fiesta, que quieren hacer la fiesta y que aman a Paiporta. Y de que Paiporta está viva. Bueno, pues enhorabuena. Trasládela también a don Vicente y a todo el equipo de gobierno. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y nada, seguir disfrutando, por supuesto, de nuestra Virgen de los Desamparados y de tantas cosas que tiene Paiporta. Gracias a todos. Gracias a todos. Y hasta una próxima ocasión.